Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la E-Trike Revolution y como dice que el título a la bici eléctrica le crece a una rueda bueno, una vez más el diseño nórdico de una vuelta de tuerca a la movilidad eléctrica es sostenible con un estilo completamente atractivo pero con un resultado práctico como dice la pregunta, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos André Fagueiro es el fundador de una empresa llamada Estudio Lata la cual es una agencia de diseño noruega especializada en la creación de todo tipo de objetos para las necesidades de sus clientes también son responsables del concepto E-Trike Revolution, un triciclo totalmente eléctrico con un diseño completamente llamativo minimalista pero con un toque retrofuturista y bueno André dice que se inspiró en los automóviles clásicos de carreras y desde luego viene a la cabeza el Morgan Super 3 pero en este caso profulsado con pedales con apoyo eléctrico y bueno André habla así acerca de la idea sobre la que trabajaron para crear E-Trike Revolution y bueno, me parece que la mayoría de los vehículos eléctricos en estos días se enfocan en la tecnología más que en el propósito real del estilo del objeto en sí mismo el enfoque de este concepto rápido es concentrar y transformar la base de diseño y movilidad en atributos reales necesarios para conducir un vehículo pero como por ejemplo habilidad, peligro, concentración, ruido, velocidad y libertad bueno, este E-Trike es el primer concepto de triciclo totalmente eléctrico del siglo XXI o eso aseguran sus mismísimos creadores y bueno los responsables de Estudio Lata tuvieron en cuenta las opiniones posibles de posibles clientes finales usuarios de la movilidad sostenible que están buscando desplazarse en vehículos distintos y originales y bueno, con el diseño minimalista y a la vez rotundo de esta E-Trike se quiso recrear aquellas emociones que se sienten al conducir en las calles y bueno, aparte por ser totalmente eléctrico E-Trike es un sistema de movilidad sostenible que está fabricado que está fabricado con materiales reciclados y sostenibles y bueno, la suspensión frontal independiente aporta comodidad y al mismo tiempo precisión y nuevas sensaciones de conducción y bueno, indudablemente este triciclo es bastante atractivo visualmente pero resulta difícil imaginar que resulte práctico moverse en el tráfico con un vehículo con semejante anchura y bueno, que ocupa en su totalidad un carril bici y que una vez aparcado necesita el espacio de unas tres bicicletas comunes y corrientes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao